Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh Que carta, que carta tan horrible me mandaron, nos mandaron Es que no puedo creer como la gente que escribe con tanta ignorancia ¿Por qué no leen? ¿Por qué no hablan con la verdad ustedes? ¿Y por qué no se dan cuenta de lo que dicen? ¿De qué estás hablando mujer? Dices, hola, ¿cómo es posible que traten de ocultar lo que realmente es el Islam? ¿Tú sabes lo que es el Islam? Yo soy musulmana, pertenezco a la religión del Islam Y yo profeso esta religión y la quiero mandar al mundo entero Porque es una religión verdadera Una religión de paz, de decencia, de dignidad, de pureza, de honor De sinceridad, de hermandad, no de hipocresía Perdóname, me estoy exaltando Es que, ¿cómo puedes decir tú lo que me estás diciendo a mí? Dice, a las mujeres las conciben peor que un objeto cualquiera ¿Cómo es posible esto? ¿De qué estás hablando? Porque las mujeres, dice, ¿por qué las mujeres tienen que usar esta vestimenta? ¿Cuál? Es preciosa nuestra ropa Es preciosa nuestra ropa ¿O no? ¿Me vas a negar que nos vemos ridículas con nuestro hijab? ¿Entonces vas a decir que la Virgen María se veía ridícula? ¿Con su velo? ¿Y su ropa larga? ¿Sí que le tapaba hasta el tobillo? ¿Vas a decir que era una mujer ridícula? ¿Cuando es el ejemplo más grande de las mujeres en la humanidad? ¿Sabes? Que estas son las mejores mujeres del mundo No las que están destapadas desnudas ¿Cómo vistes tú, eh? ¿Me quieres decir que andas en bikini en la calle? ¿O cómo te vistes? ¿A la moda? Esa es la moda Andar casi desnuda Solo porque la ropa tiene colores Está tan entallada Solo porque tiene colores puedo decir que estás vestida Si fuera del color de tu piel diría que estás desnuda Sí, discúlpame, estoy muy molesta Porque dice, es mero machismo Híjoles ¿A dónde vamos a parar con esta gente que nos escribe así? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no quieren entender? Que la mejor vestimenta es la que Dios nos dio Dios mandó en el Corán diciendo Cubríos ¿Sí? Y hasta el tocado Que no dejéis ver su belleza ante la gente Porque Dios sabe cómo es la humanidad Una persona que dijo Ay, que dicen que el hombre peca porque la mujer Sí La mujer que anda allá afuera en la calle Contoneándose desnuda y coqueteando Va con el marido o el novio Y el otro se le queda mirando y le está casi aventando besitos Se siente halagada porque otro la está viendo Eso es pulcritud Eso es decencia Es dignidad, es honor Entonces, ¿de qué mujeres estás hablando? Lo que pasa es que yo, de verdad, en mi opinión Que tú eres una mujer Que le gustan esas cosas Le gusta que los hombres le digan perversidades en la calle Esto es muy molesto Para una mujer decente es muy molesto Pero para una mujer liviana Que le gusta la vida para andar de brazo en brazo Le encanta Le encanta salir para ver a cuántos hombres Les arrebata el suspiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!